Música Bienvenidos mis amigos nozos, pues aquí de nuevo con el mejor combo Número cuarto, la cuarta edición, así que vamos a ver de qué cuero salen más correas y echarle ganas al entrenamiento y vamos a darle con todo Y primero el buen Laron Michel Flores Gregorio, el buen Gregory, ya nada más, se avienta un combazo ahí de lujo y nos deleita Se avienta sus nueve puntazos, casi nada El estilacho, todo chido ahí en el patio de su casa, que es particular, ya nada más Qué bárbaro, buen combazo Una cámara lenta ahí de las suaves con muchos FPS por segundo Digo que FPS está ahí mismo incluido, los cosas por segundo Y luego sigue el buen Adrián Carabillas Tricking Menos más, qué deleite Excelente fluidez en este combo, mortales y fulles Los 16 puntados se avientan, la complejidad, pues si es complejo, es difícil controlar Tanto mortal Y unos fulles, qué bárbaro, nada más El buen Bro Casi nada Y un buen parquesote para entrenar, todo para él solo Qué bárbaro A toda Mouser Casi nada Y vamos a ver el que sigue Y ahora sigue el buen Dani Kai Un combo con puro estilo y pura clase Se ve nomás, se avienta un doble full ahí al final Festeja, 17 puntados, se avienta a la playa Qué lugar para entrenar Qué bárbaro, es mi lugar favorito para entrenar Lástima que ya no he ido en mis vacaciones, ya no están próximas Pero bueno, eso no importa ahora, nos importa Es el momento del buen Dani Kai con ese combazo y su doble full al final Qué bárbaro Qué buen remate nos ha dado Casi nada, ve nomás Qué lujo, hermano Sigue el buen efectivos en combate Este estilacho de patadas, tornado, todo de ar Todo el estilo de las artes marciales Total, 9 puntazos, qué bárbaro Buena fluidez Ahí nos apantalla, ve nomás Eso es todo, ve nomás Cinta negra, mi hermano El master El buen Grentrix, trucos verdes Y además en el No sé dónde, en parque, no sé Muy bonito, muy todo para entrenar Total, 14 puntazos Más, al final un buen B-Twist se avienta Del lujo, de maravilla Y ahora sigue el buen Isa 15 MJ Qué buen estilo, qué buena técnica de patadas Y al final clásico va Hanspring A todo darse, 20 a 13 puntazos Un set de 5 movimientos, un buen combo A todo dar, mi hermano Muy buen estilo, échale ganas Sigue así Muy joven, muy joven por cierto Y sigue el buen Iván Miras García Este combo clásico de vuelta de carro Moltaado de frente Dos movimientos, sus 8 puntazos Se avienta A todo dar, mi hermano Muy bueno, muy bueno Qué bárbaro, ¿verdad? Estilo y control, eso es todo Y el buen Johan Marco Rifle Roaming Creo que suponer que es su nombre Total, 8 puntos, ya nomás Ahí en su, el clásico Redondillo Inmortal De lujo y el buen Life de Tricking Muy joven por cierto También aquí, buen estilo A todo dar, buen futuro le esperan El Tricking Total Sus 13 puntazos, qué bárbaro, ya nomás Y eso es todo, mira Buen lugar también para entrenar Qué bárbaro, qué envidia Y el buen Mani Wid Pero más, casi nada Extenso el combo, muy largo A todo dar, buen estilo Total, 11 puntazos Vean la trayectoria Desde dónde empieza Y dónde termina, qué bárbaro Ahí la vuelta de carro, ahí le da un buen toque Ahí combina muy bien Esa patada, qué bárbaro Esa es Bequica al final Y el buen Nacho Deca Qué bárbaro, nada más 11 puntazos, 4 movimientos Sí Esa es cosa, ahí amarró bien Y también termina con un Bequica Y el buen Papacito Pandino Sí, nada más, qué bárbaro Ahí se agarra como loco Que bárbaro irá 12 puntazos, se avienta 7 movimientos Ea, qué bárbaro es todo Ahí en la unidad deportiva Tabachines Para quien la conozca Aquí en el periférico norte Cerca de Guadalajara A todo dar Casi nada Vamos Sigue el buen Somnium RHN Un combo tranquilo Relax Sin presión Total 10 puntazos Es bueno, el combo de básicos Es bastante bien Puro estilacho Qué bueno Muy bonito Muy bonito Eso es todo Echarle ganas Muy buen Somnium Y raíz al final El buen hermano legendario Sonny Sale Yo creo que lo grabó En el parque metropolitano También para quien lo conozca Aquí en Guadalajara Total 9 puntazos Se avienta Casi nada Eso es todo El buen Ty Buen Kicker Estilacho también De patadas En su casa Poco espacio Pero le sabe aprovechar Bien al entrenamiento En su casa 11 puntazos Se avienta Sigue le echando ganas Mi hermano Va bastante bien Y nada más Eso es todo Yo chocaría Luego con una pared o algo Sigue el buen Uli De Jembre Percusión También de aquí De Guadalajara Un buen bro Total 8 puntazos Ahí se avienta Este combo Mortal de lado Y mortal atrás Y el ganador Leche con pan Quien creen Que va a ser Échenle Adivinenle O ya suponen Pues así es Y es nada más Y nada menos Que el buen Dani Kai Si Con este doble Full Se amarró Sabrosón Eso es todo Hermano Felicidades Si no le cambien No le quiten Porque esto se va a poner Bueno Ahí les va Una sorpresa Al final Y esperenla Y échenle ganas Adivinen No le cambien No le cambien Car Lo No le cambien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se olvido, espero que les haya gustado Nos vemos en otro vídeo ¡Suscríbete al canal!